A interrumpirnos este bebito, pastillarnos, quiere aparecer en todas las fotos, te voy a mandar al albergue, te voy a mandar al albergue si te sigues portando mal, ahí a Magic Dog te voy a mandar, para que te tengan en caja, así te voy a mandar, ay no, jamás mi amordito lindo pechocho, nunca, nunca, nunca. A interrumpirnos este bebito, pastillarnos, quiere aparecer en todas las fotos, te voy a mandar al albergue, te voy a mandar al albergue si te sigues portando mal, ahí a Magic Dog te voy a mandar, para que te tengan en caja, así te voy a mandar, ay no, jamás mi amordito lindo pechocho, nunca, nunca, nunca. A interrumpirnos este bebito, pastillarnos, quiere aparecer en todas las fotos, te voy a mandar al albergue, te voy a mandar al albergue si te sigues portando mal, ahí a Magic Dog te voy a mandar, para que te tengan en caja, así te voy a mandar, ay no, jamás mi amordito lindo pechocho, nunca, 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 nunca.